Esta exposición Caminar Juntos es del artista coagulense Mario García Torres, que es un artista que ha tenido una proyección internacional bastante importante, sin embargo en México no se le conoce tanto fuera de círculos del arte, entonces es curioso porque es su primera exposición a gran escala aquí en México y bueno, fue curada por Sofía Hernández Choncoy. En gran medida, la obra de Mario García Torres trata de localizar y cuestionar los lugares del arte. Ese interés lo ha llevado a viajar de manera constante. El museo, ya sea construido o imaginado, es uno de los lugares que ha investigado y que incluso se propuso crear. Esto lo ha llevado a convocar a otros artistas y sus creaciones. Por una parte la obra de Mario García Torres siempre ha estado muy en contacto con otros artistas, entonces por ejemplo tenemos efectivamente obra histórica como de George O'Keefe, como de José María Velasco, Hermení Gildo Bustos y Carlos Merida, pero también la cuestión es que estamos colaborando con otras sedes porque un poco la idea principal de esta exposición es traer un museo que hizo Mario García Torres en Coahuila que se llama Museo de Artes en Sacramento, que es un museo imaginario, traerlo a la Ciudad de México y entonces es en esta contraposición de los planos entre el Museo Tamayo y el Museo de Arte de Sacramento que colaboramos con otras sedes porque el Museo de Arte de Sacramento es mucho más grande, entonces estamos colaborando con Casa Vecina, la Casa del Cine, el Teatro del Granero y el Museo de Geología. La itinerancia también es parte de la experiencia de la exposición. Esta se lleva a cabo en diferentes sedes de la Ciudad de México, situadas dentro de un perímetro de 1,814 hectáreas, un área que corresponde a la superficie total del Museo de Arte de Sacramento, museo sin muros creado por García Torres entre 2002 y 2004 con la intención de suscitar ideas y darles un sitio o para realizarlas ahí mismo. Esta es por así decirlo la sede en donde surge todo, en donde empieza el recorrido de caminar juntos, pero bueno como decimos también hay este recorrido que sucede también en las otras sedes, pero en este caso en particular aquí están reunidos alrededor de 15 años de la obra de Mario García Torres desde sus proyectos más tempranos como es Abastecedor de Galerías, que se refleja en la museografía del museo, sobre todo en términos de los colores de los muros y hasta los proyectos más recientes que también es curioso porque Mario ya no, desde hace unos años para acá ya no le pone fecha a sus proyectos, pero están también aquí, entonces hay como toda esta gran gama y pues hay un recorrido como tal de la obra de Mario García Torres durante distintos proyectos, los más importantes quizás que ha hecho o algunos de los más importantes durante su carrera.